Hola mi gente de Punto Firme nos encontramos en el cubrimiento del evento de Rakini Kenway porque Punto Firme está más firme que nunca Hey que pasa por aquí Yana Music, Yana Exclusive un saludo muy especial para Punto Firme, más firme que nunca Yana Music, Yana Exclusive 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 Yana Music, 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 Yana Music ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!